¡Hola chicos! Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están papitos? El día de hoy vamos a ver la segunda lección, lección número 2, ¿sí? English Classroom, yes, sí, con mi Silvana. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar. Ahora, ustedes van a visualizar un video, ¿sí? Donde van a tener información personal, asking for giving personal information, ¿ok? Así que atentos. Por favor, te recomiendo que todo lo más ordenado tenga su espacio para trabajar y poder visualizar bien este videíto, ¿sí? ¡Comenzamos! ¡Gracias! Ok, terminamos hasta ahí con el videíto. Sí, son dos personal information, son dos informaciones personales, ¿ok? Entonces, tienen la información de estas chicas, lo pueden repetir cuantas veces lo necesiten, ¿sí? Y tienen luego esta actividad. Atentos. Ok, answer the following questions. Responde las siguientes preguntas. Mira el video hasta el minuto cuarenta y cuatro, ¿sí? La primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de la chica? ¿Cuál es su apellido? ¿De dónde es ella? ¿Qué hace? ¿Cuál es su número de teléfono? Ese es en el primer caso, ¿ok? Ahí te dice hasta el minuto cuarenta y cuatro. Esto lo vas a ir desarrollando en tu cuaderno, si lo tuvieras, o en una hoja o ficha donde puedas ir anexando en tu folder. ¿Ok? Siguiente actividad. También es lo mismo. Answer the following question. Responde las siguientes preguntas. Pero esta vez dice, watch the video from the minute forty-five to minute one and ten. Asking the giving personal information. Mira el video del minuto cuarenta y cinco hasta el minuto uno con diez. ¿Ok? What is the girl's name? ¿Cuál es el nombre de la chica? What is her last name? ¿Cuál es su apellido? Where is she from? ¿De dónde es ella? What does she do? ¿Qué hace ella? What is her phone number? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Ok? De la misma manera, vas a hacer las mismas preguntas observando el video cuantas veces sea necesario y podrás obtener las respuestas. Recuerda, recuerda, prevations, las prevenciones. Wash your hand often for twenty seconds. Lava tus manos a menudo por veinte minutos. Aproximadamente, ¿no? No te olvides de eso. Avoid contact with the sick people in the stay home. Evita el contacto con personas enfermas y está en casa. Avoid a crone. Las aglomeraciones. Evita las aglomeraciones. Cover your face with the tissue. Cubre tu cara con papel toalla o papel. When the coating or nothing or use the inside your blow. Cuando estés tosiendo o estornudando y usa o usa tu codo, ¿no? Avoid touching your eyes, nose and mouth with underwashed hands. Evita tocarte los ojos, nariz, boca con las manos sin lavarte. Muy importante el último. Do not share personal items. No compartas artículos personales, ¿ok, chicos? Espero que les haya quedado muy claro la actividad de esta semana. Desde aquí les mando muchos cariños, muchas bendiciones. Por favor, cuídense. Permanezcan en casa, ¿sí? Y para cualquier duda, ustedes ya saben, nos van a encontrar en los Whatsapps del área. ¿Sí? Los quiero mucho.